Tu besa lo estás logrando con Primitivo y Nicolás, Primitivo y Nicolás Gobernar ahora no es fácil, gobernar es bastante difícil Ustedes saben las condiciones y la situación Pero desde que amanece, no paramos Porque nos vinimos solo de paseo Compartimos con la gente, le decimos podemos con esto, aguantar Con nuestros alcaldes y alcaldes Y ahí vamos sobre la marcha Porque el gobierno de Nicolás y Primitivo lo dijo y lo vio ¡Gracias!